Muy buenas a todos chicos, bienvenidos a un nuevo video, hoy vamos a ver historia, vamos a ver la final de la RLCS regional de Norteamérica Donde tenemos a nuestro equipo, ya sabéis que equipo hablo, el equipo hispano, un español, un chileno y un argentino en una plaza de Estados Unidos Jugando la gran final, si consiguen ganar serán campeones de la RLCS de Norteamérica Pero lo van a tener bastante difícil porque van a tener a los chicos de Genji Mobile en frente Es verdad que ya lo ganaron en semifinales, pero por una victoria muy ajustada Y ahora tendrán que enfrentarse de nuevo a ellos ya que ellos ascendieron por el loser bracket Ahora tenemos la gran final donde el equipo hispano puede hacer historia No os perdáis este video, no olvidéis de suscribiros y darle a like si os gusta Rocket League Recordad chicos que en ErlenChange podéis comprar todos vuestros objetos de Rocket League Es una página dedicada única y exclusivamente a objetos de Rocket Con el código DualViews van a hacer un 3% de descuento en todas vuestras compras Y además tenéis un chat en vivo que os resolverá cualquier tipo de duda Y un sistema para conseguir dinero gratis dentro de la propia página que os hará conseguir Inventarlo gratis Más información en la descripción Allá vamos chicos, primera partida Genji Complexity Regional de la RLCS de Estados Unidos Recordad que hay veros regionales Luego hay un Major donde se juntan todos Pero aquí es para ver quién es el mejor equipo de cada región ¿Qué pasa? Que dos chicos de Latam se fueron a Estados Unidos Y un chico de España también se fue a Estados Unidos Entonces imagínate, dos de América del Sur y uno de Europa Que hacen equipo en Estados Unidos y ganan, imaginaos Pues locura, es locura Es locura, los estadounidenses tienen que estar temblando Y si ganamos, pues ya, imaginaos Imaginaos si ganamos Ahí va Redsburg que es el chileno Ahí va Kronik, cuidado Off, off, gol Nada, vas a empezar, eh Duro golpe Ah, duro golpe Buen gol de Kronik Buen gol de Kronik Fuera de Noli Pero el gol ha sido totalmente de Kronik Noli solo ha tenido que empujarla Bueno, como os decía Redsburg es el chileno AJ o AJ Es el argentino Y CRR Cristian es el español, ¿vale? Ahora mismo son los hispanos que mejores resultados están teniendo Por cierto, ya de paso comentarlo Ahora mismo no hay un español que está teniendo mejores resultados que CRR No hay ningún argentino Hostia Estamos empezando a... Empezar a fallar cosas Estamos empezando a fallar cosas Estamos empezando a fallar cosas Perdón por el taco, pero se me ha escapado Eh... 4'29 Hemos encajado dos A ver Hay que estar tranquilos porque es al mejor de siete Hay que ganar cuatro partidas Entonces esto va a ser muy largo Puede durar una hora perfectamente Seguramente a YouTube Deje subido La primera partida La última Esta Y la última que sea Da igual quien gane Bien, Christian ahí Yo no doble touch Ahí está J Vamos a ver, vamos a ver Cuidado con el redirect De momento bien Genji, ¿eh? Pero no hemos visto casi nada Con Play City un poquito con fallos Yo confío igualmente Vale Buen pase de Christian No hay nadie para rematar Vale, presionando ahora Complexity Eso me gusta Esto me gusta Esto no tanto Busca el bombeo muy bien Para que pueda parar la CRR Perfecto Pase en prolongación de AJ Hay RaceBull, el cabraloca A ver ¡Ah! Peligro, ¿eh? Bien tapado El doble Perfecto Vaya pase para RaceBull Devuélvese a la J Conexión Argentina-Chile Ahí está Muy, 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 muy buena Vale, le hemos recuperado un gol Bueno, falló RaceBull, creo Pero el remate ha sido brutal De AJ Ha sido brutal Por cierto, AJ creo que está en su casa Por lo que parece Y Ferrer y RaceBull están juntos Jugando al lado Están en LAN Por así decirlo, ¿vale? Se ve que están en el mismo sitio Imagino que las oficinas de Complexity O algo así Pero AJ está en su casa Literalmente Ahí está Uff Vale Buen control Es un pase Ah, le ha tocado un Oli Va, va, va Tres minutos Yo creo que podemos ganar ¿Eh? No así Es un gol Un gol y te metes ya en la partida de nuevo Vaya pase De Kronik de nuevo Vaya pase Es que mete este jugador Buen control Ahí va RaceBull El cabra loca Ahí está Esto es lo importante de las mecánicas Hay dribbling Ya me he visto Nada de otro mundo Una de dribbling Bien ejecutado Eso sí Luego busca Y tratar meterlo él Pero aunque no lo meta Fuerza a los defensas A saltar Y ya rompe la defensa Por esto los jugadores mecánicos Son bastante queridos también Porque pueden hacer esto Tirar alguna mecánica Romper un poco la defensa Descolocarla Gastarles turbo Y que luego venga alguien de segundo O de tercer tiro Y meta gol Buena demo Ya estamos 2 a 2 Ahí bien Christian Muy bien Christian Lo va a aguantar Va a ir corriendo Entre la escuadra Uff Le paró el balón En la escuadra Vale despeja Dominando ahora un poquito Complexity No lo quiero agafar Tocó madera Cuidado ese pase Bien sacado Bien también Buen balón Ahí el remate Vale 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 Perfecto Madre mía si me pierdo esto Madre mía si me vio a perder Esto A ver Uff Que buena parada Que buena jugada De Genji Ahí va Jack Pase para Noli Ay 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 Ostras Se han estado cerca Vale balón arriba J llega Perfecto Christian ahora Doble touch Se hace solo Demolición Reset No hay nadie Vale vale no pasó nada Doble demo de Noli Demoliendo a nuestros jugadores Noli 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 Madre mía Noli Wow 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 Que golazo El raceball Oh no Vaya rediret Con la esquina del fene Uff Que golazo Que golazo Chireno Dios Vamos a ver Que estamos remontando Cuidado 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 Uff Buena defensa Que caso Raceball otra vez Vale Que se cae el balón Llevas el turbo Buen pinch Lo tocan Oh 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 Madre mía Madre mía Buena salvado otra vez Defendiendo muy bien También eh No solo atacando muy bien Defendiendo muy bien También Están aguantando La embestida de Genji Muy bien Vale Va 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 40 segundos Y primera win Primera win Se conquista Estados Unidos Hoy Ah Un poquito de suerte Hombre ahí Buen pase Pa dentro Oh Ahora si conexión España Argentina TRR Ve el pase No li está afuera No hay nadie para defender Y el argentino AJ Que remata solo Dos goles 33 segundos Yo creo que esto ya Remontada clarísima Esto yo creo que ya es Confirmada Cuidado en el saque de medio Que ya sabemos lo que pasa Todo el mundo lo sabemos Los que jugamos rockers Sabemos lo que pasa En los saques de medio Cuidado Quien no ha perdido Una partida Por dos saques O un saque Cuidado Cuidado Vale 15 segundos Aguantamos Entre Cristian Perfecto Reisbul ahora Le van a presionar Con todo Buena demo 7 segundos Son dos goles Esto ya está Primera win Primera win Primera win Primera win Ya está Ya está Primera win Remontada épica Goles Yo creo que mucho mejor En los de complexity Primera win Para el equipo hispano Veremos a ver Como acaba esto Veremos a ver Como acaba esto Vamos a por la segunda Y ya vamos moviendo Bueno chicos Vamos a por la última partida Complexity Genji Después de casi No sé Posiblemente unos 40 minutos ¿No? Tenemos este 3 a 2 Si complexity gana Tenemos match point Es decir Gana el regional De Estados Unidos Y en caso de que marque Punto O gane mapa Mejor dicho Genji Tenemos empate Y match point Para los dos A la última partida Neotokio Hay que decir Que es el mapa De la mala suerte Neotokio Es el mapa De la mala suerte A menos para mi Siempre me da Muy mala suerte Neotokio No es un No es un buen sitio Aunque creo que Fue en el mapa Neotokio Donde subía Grand Champion 3 No estoy seguro Creo que si eh Que me lo ponga alguien En los comentarios Fue Neotokio El mapa Donde yo subía GC3 Y además Que den BP de la partida Y fue en directo Creo que si Creo que si Pero estoy seguro Los que ven Mis directos Se tienen que acordar Rayskull Uh Vale que buena Alba Noli Jota Uh Uh que pena Vale bien fuerte De Ajota Ajota Bien sacado Ahí va Cristian Vale Valor a medio Rayskull Vale 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 Fíjate atrás Uff Ahí cuando Cuando se cruzan Dos jugadores Ahí me da Algo Buena parada De Crony Vaya parada Defendiendo bien Los dos equipos Buena combinación Rayskull Ahora Ahí va el cabra El cabra El cabra Loca El Rayskull Que se queda en medio Cuidado Está peligrosa Uff Buena parada Ahí está Paloma hacia arriba Vale Rayskull Uh que bien Ese toque Encima le roba turbo Va a buscar alguna demo Quizás Ahí está Pero en la final Ha sido Noli Que lo ha hecho Jack Noli Otra vez Noli Bumpeando al portero Pueden aprovechar ahora Cuidado con ir a bumpear Porque es peligroso Si no sale bien Y el balón te vuelve Para tu campo Lo mismo que te crea Una superioridad numérica También te puede crear Una desventaja numérica El bumpear Hay que saber hacerlo Bien No te vale ir a bumpear En cualquier momento Buscan el pinch Vale Balón a medio Noli ahora Ah Bien Rayskull Buen tiro Y bien tapado Y bien seguido Partida bonita De momento La típica partida De pelotazo aquí Pelotazo allá Jugada Pum Salvada Redre Pim Pum Pim No entra el balón No se para en ningún momento El juego Torrota hay pase Torrota hay tiro Torrota hay que volar Buen corte En dos tiempos Muy bien Lo que pasa es que no se colocó Del todo Bien pero El intento estaba ahí Estaba claro lo que quería hacer Noli contra J Noli Que bien Noli Que bien Noli Que bien Noli Uy que La caja la ha metido Rayskull Tremendo cabezazo La ha metido Vale Rayskull Vale Rayskull ahora Le pega otro toque fuerte Oh dios mio Bien Ufff Vale la prolonga Cuidado Muy bien tapado Por parte de Jack Muy bien tapado Están jugando muy bien Los dos equipos Se la puede llevar cualquiera Se la puede llevar cualquiera No sé si será en esta O en la siguiente Pero Esta pinta un poco rara Cuarenta y siete segundos Y puede marcar cualquiera Vamos Tiene que ser esta Por dios No quiero otra partida más Ay Que parado Uff Y ya está Lo he agafado Buena la dribbling Oh Tome touch Ah Rayskull no lo consigue Tritamos a la cabra Doce segundos Ay el balón Balón en las manos de Genji Cuidado 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 Uff Dominando a la Genji No me creo Cuidado 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 Bota Boto Boto Balón Dropeado Match point Para complexity Lo dicen los comentaristas Ingleses Adiós Ha llegado Rayskull Por un pelo Arriba Buen pase Buen pase Golazo Campeones De Norteamérica Ahí está No sabe si era esta O la siguiente Pero está claro Obviamente que iban a ganar Pero madre mía Victoria El argentino Con las manos en la cara Y uno está llorando Pues si no está llorando Casi No no Yo creo que está llorando Ahí lo tenemos Está oscura Si le tapa un poco Ahí tenemos Al coach A Aweson Que también es argentino Por cierto Y la cara de Genji Que les acaba de ganar Un equipo hispano En Estados Unidos Aunque creo que estos Tampoco son de Estados Unidos Creo No sé si hay unos ingleses Ahí o algo así Ahí vamos a Christian Pues nada amigos El equipo hispano Que hizo historia Atentos a complexity Que quedó Top 4 En el mayor Donde están Todos los equipos Del mundo En su región Bueno En su región Ya me entendéis En Estados Unidos Acaban de ganar Y de aquí A verano Que llegue La RLCS final Este equipo Apunta maneras Son los hispanos Que más lejos Están llegando Echadles un ojo A los tres Y nos vemos En el próximo video Ah Y no olvides suscribirte Si te ha gustado Un like Y nos vemos chicos Adiós Y no olvides Y no olvides Y no olvides